¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieren de mí? Vinieron a buscar a un dios de la guerra. Tú no quieres una guerra, ¿verdad Kratos? Toda esa sangre en tus manos, en las manos de tu hijo. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? No puedo hablar de eso, pero debes confiar en mí. Intente recorrer este camino contigo. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¡Dios farsante! ¡Por el padre de todos! La muerte puede llevarme cuando se lo gane. ¿Qué sabes siquiera sobre la divinidad? ¿Durante tus vidas alguien alguna vez te adoró? ¿Acaso te rezaron? ¿Puedes al menos imaginar ese tipo de amor? ¡No! No te importa nada que no sea tú mismo. Que no sea ese monstruo que mata sin razón. El destino solo te atas y lo dejas. Haz lo que sea necesario. No porque se haya escrito. Nosotros crearemos nuestro propio destino.